Buenas noches. Al sur de nuestra geografía hay un sur aún más lejano, el sur del alma, allí el vientre marino deshoja a los hijos del invierno, allí las aves fundaron su patria, verde y frondosa. Y el árbol guardián de la selva le dio al niño la voz, para que cantando siguiera el viento, para que cantando se hiciera eterno. Al sur de los mapas hay aún un sur más lejano, el sur del alma, el sur donde he nacido. El agua y su reloj, la montaña y su color me dieron este paisaje. Lo inmenso en mis ojos, mi mascada luz frutó, me mostró las consecuencias. Terminé por concluir las piedras que yo tiré, todas arman un camino. Al fin pude deducir que la montaña soy yo, y así yo le pertenezco. Yo soy el aire, yo soy el aire, también respiro de la libertad. Yo soy el aire, de la boca, de la inmensidad. Avanzar por el caudal, no hay un río sin piedras, acerquite a tolomales. El color del corazón, cuando vuela en libertad, son palomas tornasoles. Cuando hay que caminar, descalzo en las brazas, puedes transformar los días. Hoy me habla la razón, es un árbol tan sabio, que me regala su vida. Que me regala su vida, que nos regala la vida. Yo soy el aire, del respiro de la libertad. Yo soy el aire, de la boca, de la inmensidad. De la inmensidad. De la inmensidad. Reflauta. Está difícil. Gracias. 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 Gracias.